¡Suscríbete al canal! En lugar de solamente entrar, capturar y salir y esperar a que alguien más vaya y lo quite del equipo enemigo. No, aquí tienes que estar mínimo uno de tu equipo para sumar puntos a tu equipo. Espérenme tantito, ahorita hablo. Espérenme... Ya gente, lo que pasa es que los niños que vienen aquí en donde yo vivo, estaban en la calle gritando. Como es de costumbre, chingada perga. Y no dejan a la gente estar a gusto en su casa grabando feliz. Pero bueno. Vamos a darle. Ataca de relámpago, somos locusts. Nos tocó ser locusts. Es arriba el punto. Bueno, mi compa va por el boomer, así que esperemos que no necesite ayuda ahí abajo. Y vamos a ver cómo nos va aquí arriba, ¿no? No ve a nadie de ellos. Miren, esto es lo que les digo. Por ejemplo, nos tenemos que poner aquí huevo para sumar puntos. Si no estamos dentro del punto, no hacemos ni madres. Así que... Por allá viene el boomer, Call the Great. Así que... Cuidado, brother. Ay, cabrón, el boomer, güey. Sacrifico. Ok, ese güey se sacrificó. A ver si me sacrifico para el equipo. Ahí está, la mierda. No boomer, no party. Muy bien, muérense. Gracias, team. Tranquilo, brother. No me la quito. Ah, muy bien. Mi equipo ya está capturado en el siguiente punto. A la mierda. Tranquilo, brother. ¿Qué haces tú, pedazo de bad boy? ¿Tres de mí? Ay, corra. Oye, brother. Captura el punto. Aquí las cosas funcionan con los puntos de ahí. No como tú quieras pensar que funcionen, funciona. Así que captúralo, chingada. Ah, le valió madre a ese güey. Ok. Bien. Qué pedo, güey. O sea, literalmente los estamos dominando, güey. Le damos 80 puntos en 3 minutos. What the fuck is going on? Ok. Si quieren que sea, pues así será, ¿no? Mi equipo ya fue a capturar el siguiente. Están los del otro equipo capturándolo. Yo creo que en cualquier momento mi equipo va a llegar a arrasar con ellos. Que juegan bien, juegan bien los de mi equipo. O sea, ya lo sacaron. O sea, ya no sé ni dónde están. Ok, ya veo uno. ¿Dónde vas, güey? Qué pedo, gámonos. Qué pedo, qué niveles son los de los 40, 95, 44. Bueno, hay un invitado. Hasta me saca de pedo que sean tan malos, güey. Buen matchmaking. ¡Meta, güey! O sea, sabes que te puedo dar ahí, ¿no? Vamos para abajo. No queda de otra. Si quieren, los del otro equipo se quieren poner imbéciles. Tratar de ganar. Eso es lo que no los vamos a dejar hacer. ¿Por qué? ¡Ah, la mierda! Porque se... Me hizo un cabase, güey. Lo bueno es que ya me salvaron. Hablé muy rápido. ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿El punto? ¿El punto, compitas? Quédense. ¿Qué pedo? A ver, chica. Chica, chica pendeja. ¡Órale, muérese! ¡Quítate! A ver, ¿qué putazo me metió, güey? ¿El siguiente punto dónde es? ¿Arriba otra vez? Ok. Vamos a... Ya lo capturaron, güey. Ah, qué triste. ¡Eso! ¡No me morí! ¡No me morí al final! ¡No me morí al final! ¡Me lavé el agua! ¡Bamba! ¡Pa! 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 La verdad es que estuvo muy fácil esta partida. ¿Qué pasó, güey? No entendí. Pero bueno, gente. Ahí está Gold Rush. Fiebre de oro. Espero que les haya gustado el video, gente. Ya saben que si les gustó, pueden seguirme en Twitter y en Facebook. Crecer todo el canal. Que yo tengo hambre y me voy a ir a cenar en este momento. Así que, si les gustó y si quieren comunicar conmigo, Twitter, Facebook y en los comentarios lo pueden hacer. Y si les gustó, pueden darle like y compartirlo. Que eso me dio muchísimo. Nos vemos en otro episodio, en otro video. Adiós.